fernando fernando coño tu madre marico fernando fernando a ver hoy no existe fernando hoy no existe yo no tengo mundiales nací en un país vivo en otro que no tengo mundiales pero hoy no existe fernando si yo te si yo te insulto a ti fernando si yo te insulto a ti también que te enoje fernando pero pero hoy no existe fernando hoy no existe fernando marico mamagüeo fernando entiende fernando así que coño tu verga tu madre fernando chinga tu madre fernando yo te digo no fernando saber lo que pasa fernando que yo le digo hola y ya me dice goodbye le digo nena como tú ya no hay me dice que tiene novio pero yo no le creo entiende fernando fernando marico mamagüeo fernando listo gran invitación 10 de 10